Pues mal, y si encima, ahora con las nuevas medidas, las universidades deciden... Deciden, ¿cómo se dice? Suspender las de estos presenciales, por... Que es muy probable que acabe pasando. Pues... Ojo, legión. ¿Qué haces, loco? ¿A dónde vas? Hostia, lleva la sanación lenta, el cabrón. Ah, tío, pensaba que iba por mí. Qué mierda. Vale, vale. Vete de aquí, cerdo. Aquí me pilla. Toma. Sí, oigo un motor reparándose. Oh, qué buena esa. Teníamos que ir a reparar al otro lado. ¿Pero en qué mapa estamos? Hey, baby. Ah, pero es el desguace. No, no, pues hay que reparar este que es del medio. Este, este. Voy a bajar luego, ¿vale? Sí. Vale. Aquí hay que reparar los que están cerca de casa de chapas. No me ha visto el loco este, ¿en serio? Estoy al otro lado donde está, estoy preparando el loco. En la otra cara de que se echó así y la abrimos todos. Vale. Pues va para allá, ¿eh? Me parece. Vale. 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 Salta la, no, no, salta la ventana. Vale. ¿Para qué te persigue con eso, tío? Vale. ¿Me ves ahí a tu derecha el motor? Ah. Se va a por ti, ¿eh? Ah, un puto árbol en medio, tío. Ahora se irá por ti, tío. O ajalá que esté aquí el otro. Se vuelve, ¿eh? Se vuelve, ¿eh? Hostia, es que ha sido una buena farmeada esa, ¿no? ¿Ha sido con tiempo prestado, al menos? Sí, sí. Vale. 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 Se va por ti, ¿eh? Pasa de mí. No, ni por ti tampoco va. Sí, 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 sí. Queda muy a mí, lo voy a hacer. Joder, pues no me quiere a mí, tío. ¿Tiene memento? No, un segundo. ¿Qué hace? Joder, pues este motor está casi acabado ya, ¿eh? Ya, mira. Pum. Mira, ha aparecido la trampilla aquí. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Hala, los dos al sótano. ¡Ahí está el palé, tonto! Vale, no me lleva al sótano a mí. Por no haber roto el palé. Ese es el... No sé si es el que tiene tiempo prestado o no, el que está yendo a bajarte. Sí, sí. Claro, no, no. Vale, me campea a mí, guay. Agilidad, vale. Le tira. Vale. ¿Le coge o no? Va, cerdo, hace algo, coño. Me va... Toma, jódete, subnormal. Y va por ti. Sí, ya me va a tirar tirando. Eh, ¿perdona? ¿Perdona ese golpe? No, tonto. Júgatela. Si te da un golpe, lo terminas de curar. Tengo irrompible, tranqui. Tú quédate a un toque. Y cuando tengas el recover, acércate al otro que está en el suelo. Tiene llave el pavo este. Venga, subnormal. Cogeme, cogeme, cogeme. ¿Qué tengo de ese? Cogeme, 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 cogeme. No, no me coge. Justo no me coge, tío. Qué cabrón. Guau, tío. Pero qué grande el irrompible, tío. Es como salva las partidas, tío. Es brutal. Es brutal. Métete en la taquilla. Claro, me quiere meter. Ah, vale. Yo ya la tengo el recover hecho. Pero en alguno de estos dos son los normales. Sí, se están curando entre ellos. Ahora vamos otra vez. ¿Dónde están ellos? A ver si no me ve. Nah, sí que me ve. Bueno, tengo el de ese aún yo, ¿eh? O sea, que si me tunelea otra vez, todavía puedo hacer algo. A ver. Vale. Vale, tiempo prestado. ¿Tienes el recover? Vale. Venga, tonto. Es que es brutal el irrompible, tío. Venga, tonto. Buah, pues necesitaría era mucho que el pavo obriera la trampilla con la llave, la verdad, ¿eh? Oh, la he abierto. Dime que llego. No llego, no llego, no llego. ¡Llego, llego, llego! ¡Sí! Oh! ¡Qué grande! Oh! ¡Nooo! ¡Dios! ¡Oh, tío, no! ¿Cómo tienes que abrir una puerta? Mal. Mira, mira, se va, se va para allá. ¿Dónde está la otra puerta? Corre, corre. ¡Ah, si está un toque! ¡Qué grande! ¡Enorme! ¡Qué buena! ¡Jeje! ¡Qué grande! ¡Qué partidaza, tío! ¡Reddington! ¡Qué buena, tío!